¿Cuál fue sufrido el pasado lunes? 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 ¿Cuántos alumnos tienen tu escuela? 93 alumnos con discapacidades severas y múltiples ¿Cuánto fue sufrido el pasado? Aproximadamente más de 200 mil pesos ¿Ahorita van a hacer alguna petición a la alcaldesa? Venimos a hacer una petición para ver en qué nos pueden ayudar Y de ser posible, de acuerdo al apoyo que nos den Si se pueden reanudar clases, no sé, este próximo lunes ¿Como qué apoyo? El apoyo que necesitamos es con lo que trabajan los muchachos O sea, lo que te comentaba ahorita Necesitamos de las estufas, de los refrigeradores De las lavadoras, sacadoras, planchas Nos vaciaron prácticamente la escuela ¿Qué actividades son las que realizan ahí los estudiantes? Son talleres, son talleres donde a ellos se les enseña un oficio Se desarrollan todas esas competencias laborales Y nosotros tenemos algunas empresas de enlace Que contratan a nuestros muchachos Y es el objetivo del CAM laboral Que ellos trabajen en una empresa A través de las competencias que nosotros estamos desarrollando en los talleres ¿Se levantó la denuncia correspondiente? Sí, todo Todo, todo ¿Cuál es la ubicación del planteo? La ubicación es Occidental y Venustiano Carranza, Colonia Bellavista ¿Cuándo sucedió a este horario? Nosotros nos dimos cuenta el lunes a las 7 y media de la mañana Fue cuando nos dimos cuenta